¿Cómo le estás pasando? Obtura, pre-entendido Obtura, pre-entendida Obtura, pre-entendido Y no solamente de Artistas Vive el Hombre, ahora te quiero mostrar un video que nosotros tuvimos aquí y para que vean las personas, ¿qué otra cosa hace varón además de artistas? Se trata de esto, nada más y nada menos, que son cuerpos, luz, sol, playa, arena... ¿Cómo es esto? Cuéntanos No, básicamente esas son algunas de las muchachas participantes al certamen de belleza que estoy haciendo que es el USA in Latin Beauty, que las chicas interesadas nos pueden llamar allá a nuestro estudio localmente aquí en Miami que es el 262-5255, como puedes ver es algo impresionante, estilo Sports Illustrated Por supuesto, 262-5255 Sí, es más que a las primeras 10 chicas que nos llamen les vamos a hacer un regalito, una sesión de foto pequeña para que tengan ya por ser referida por oscura para encendido Repite eso porque esto es un momento histórico en el programa Varón está haciendo, claro que sí, aplauso Las primeras 10 personas que llamen al teléfono 262-5255 les vamos a hacer un obsequio por las pagas, así que no hay problema Exactamente, yo le paso la cuenta a otra persona que tenemos aquí en el estudio, pero no importa Varón es excelente, yo te voy a hacer una propuesta a ti ¿Qué te parece si los jueves en este programa hacemos el bombón encendido y traemos a una de tus modelos ya sea hombre, ya sea mujer, aquí para que podamos disfrutar de la belleza de Miami entre los latinos y entre los no latinos? Yo creo que está bien, no solo que se van a encender, pero que se van a quemar las pantallas Bueno, bueno, a mí no me cabe la menor duda ¿Qué tú crees si la traemos a ella la semana que viene? Bueno, esta semana ya Vamos a ver, vamos a ver, yo dejo que la audiencia juzgue aquí A ver Vamos a ver, aquí está ¿Ella quieren que venga? ¿Quieren que venga? Aquí tenemos a dos o tres que están un poquito afectados por las fotos que acaban de ver Yo me la voy a quedar por aquí porque yo después resuelvo Este, Varón, entonces, ¿cómo se llama ella? Ella es Elizabeth González, por cierto, puertorriqueña que va a estar con nosotros La vamos a traer, vamos a hacerle un video bien lindo y la vamos a pasar por acá el jueves próximo Perfecto, un gran futuro por delante que tiene la puertorriqueña No te vayas a ningún lado, aprovecha, dale like al video, suscríbete a nuestro canal, déjanos algún comentario O mira la descripción, así conectamos a través de las redes sociales